Los puestos que se convocarán para su provisión como funcionarios de carrera en el subgrupo A1 son cinco plazas, dos de ellas, una para técnico de administración general y otra para licenciatura de veterinaria. Se resolverán mediante oposición libre, otras tres plazas se dirimirán mediante concurso oposición, dos de psicología para centros de drogodependencias y una de medicina que se ascribirá a residencia de personas mayores. En el subgrupo A2 se suman seis plazas, dos para técnico de gestión, otras para ingeniería técnica industrial, estas tres mediante concurso oposición y seis puestos de educación social que se resolverán mediante oposición libre. Del subgrupo C1 se convocarán dos plazas de delineante por concurso oposición libre. El subgrupo C2 es el que presenta la mayoría de puestos ofertados, en concreto 23 plazas de ayudante de recaudación por concurso oposición libre. El subgrupo E comprenderá dos plazas de ayudante de cocina que se convocarán como concurso oposición libre. El grupo de funcionarios de carrera se cierra con siete plazas de ayudante de servicios especiales que se adjudicarán mediante concurso oposición libre. La oferta de empleo público de diputación comprende cinco plazas de personal laboral fijo para la provisión de ayudantes agropecuarios. En este proceso se reservan cuatro puestos para personas con discapacidad cumpliendo la tasa legal del 7% de las plazas aprobadas. Dos de estas plazas se incluyen en la convocatoria de ayudantes de recaudación, una para la de ayudante de servicios especiales y otra para la de ayudante agropecuario. Las personas aspirantes en este cupo deben acreditar un grado de discapacidad de al menos el 33% superar los procesos selectivos y estar capacitada para el desempeño de las tareas ofertadas.